Escuché de ti Diógenes y sé que te dicen el perro Hoy les traigo la historia de uno de los personajes más graciosos y locos de la filosofía Diógenes el perro En estos días por cosas del destino llegó a mi vida Diógenes un artículo que estaba leyendo Y desde ese día amé a este personaje, me volví fan El conocerlo me llevó a crear esta ilustración de Diógenes Conocido también como Diógenes el cínico, Diógenes el perro El perro Y por esa razón les quiero mostrar esta ilustración en este video Todo el proceso de creación Mientras les cuento quién es este señor Pero antes de empezar, hola ¿Cómo están? Yo soy Jimmy Ortiz, ilustrador, actor, maquillador Y Valentino Peperoni una vez al año Los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram Aparezco como Jimmy Ortiz con tres setas al final Donde subo contenido muy variado y podemos hablar más de tú a tú Y ver cómo van nuestras vidas día a día Los invito de igual manera a suscribirse a mi canal si no lo han hecho Y activar la fucking campanita de notificaciones A ver si nos volvemos a ver por aquí Y ahora sí, empecemos Diógenes, Diógenes, Diógenes Este señor nació en Sinope 412 años antes de Cristo Lamentablemente para esta época era muy difícil recopilar toda la información de estas figuras tan importantes Por esa razón en este video vamos a tener la información de la vida de Diógenes Gracias a otro Diógenes, el señor Diógenes Laercio Que era un hombre tan común para esta época por cierto Este señor era un historiador y es considerado uno de los grandes doxógrafos de la historia La doxografía es una de las ramas de la literatura que narra los puntos de vista Opiniones de diferentes filósofos y científicos de aquellas épocas Sobre filosofía, ciencia, historia y otros temas Hay muchos filósofos que en la historia se quedaron sin algún doxógrafo que pudiera escribir sobre ellos Y eso es muy triste Imagínense cuántos buenos pensadores se quedaron en el olvido Como un barco que se pierde en la profundidad del mar Pero no vamos a hablar de esas profundidades Porque hoy vinimos a profundizar Pedro el perro En el libro Vida de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio Nos cuenta un poco sobre los detalles de la vida de Diógenes el perro Y nos cuenta un poco de esa vida marginal que pudo llegar a tener este señor Desde muy pequeño aprendió de su padre quien era un banquero de la época A falsificar monedas y obviamente a llenar sus bolsillos de esta manera Pero cuando fueron encontrados haciendo esto Los exiliaron teniendo que migrar hacia otros destinos Yo no sé si ustedes alguna vez han sentado a hablar con un habitante de calle Pero en plan, hola cuéntenme un poquito de su vida ¿Usted qué? ¿Dónde viene? ¿A dónde va? Yo lo he hecho y sinceramente uno se puede llevar grandes historias de estas personas Con ese estilo de vida Historias como las de Diógenes Que después de ser exiliado junto con su padre Tuvo que aprender a vivir en un lugar completamente diferente Teniendo una vida no muy grata para algunos Pero esto al parecer no le molestó a Diógenes Que de hecho esto era algo que a él le gustaba Y así se ha acostumbrado a vivir sin tanto afán Por las cosas o por lo material Bueno, Diógenes siempre cargaba con él su bastón Un bolso de cuero y un cuenco para beber agua y elementos Que era como su platico de Kellogg's prácticamente Aunque hay una historia con el tema del cuenco Algunos dicen que lo dejó de usar porque alguna vez un niño lo usó Y desde ahí dijo ni más con mi platico de Kellogg's Un lujo innecesario Me voy Chao Bueno, empecemos Diógenes llegó a Atenas donde desarrolló un interés Por ser discípulo de Antístenes Creador de la escuela cínica Y quien también fue discípulo de Sócrates En cuanto a las raíces de la palabra cínico Y la relación que tiene con el perro Todavía me enredo un poco Porque no sé si el cinismo lo representaban con el perro como tal O si era una simple conjugación de las raíces de la palabra Ahora les explico para que me entiendan mejor Algunos dicen que cínico viene de la raíz quinos Que significa perro Pero otros atribuyen el símbolo del perro Al lugar donde se reunían los cínicos para estudiar Que era el gimnasio de Cinosarges Kinasarges en griego Que significa perro blanco Pero si nos ponemos a pensar en la forma como vivían estas personas Y cómo representan su estilo de vida en la sociedad Podemos decir que Estas personas se parecen bastante al perro Vale aclarar que el cinismo es una reinvención De alguna forma De la filosofía de Sócrates En este grupo de estudiosos sabios Había muchas personas que venían de ser discípulos de Sócrates Los cuales traían muchos pensamientos a este grupo Y le daban un nuevo aire y nuevas visiones Usando términos filosóficos para que me entiendan mejor Ellos pensaban que la polis se interponía con la fisis Teniendo en cuenta que la polis es la sociedad La civilización Y la fisis es todo aquello natural y sus procesos habituales Algo así como la vida silvestre Como viven los animales Sin necesidad de orden público Para ellos acercarse a la civilización Era alejarse de la fisis Para estos estudiosos lo más importante siempre fue la libertad O la eleutería Pero a niveles extremistas llegando ya a niveles donde pensaban Que podían despojarse completamente de sus ropas Y de sus perteneces más valiosas Y así podían vivir plenamente como los animales Ellos no pensaban en ser austeros En reducir sus gastos Su objetivo era el abandono total El no necesitar absolutamente nada para vivir plenamente Este fue uno de los cambios de visión Que le dieron los cínicos a los pensamientos de Sócrates Sócrates sí era una persona austera Él sí se preocupaba por sus gastos O no gastar más de lo que debía Una persona así como usted y como yo de estrato medio En cambio los cínicos de la escuela de artístenes Se querían despojarse completamente de todo Ni siquiera vivir una casita humilde Nada de nada Ni siquiera necesitamos casa Si tenemos que vivir debajo de un puente Pues vivimos debajo de un puente Y no hay problema Veámoslo desde la virtud Que también es muy bonito La virtud para usted y para mí Podría ser llegar a un cargo En la empresa importante Tener una casa en la montaña Porque eso es lo que hacen los millonarios Que la mamá puede decir Es que mi hijo tiene un apartamento Y está trabajando en una empresa súper súper nice Y que la tía responda Ah, pero es que el mío está en Estados Unidos Y está ganando mucha plata en la ingeniería Que está estudiando Y está haciendo plata esta vez de la otra Él me envía toda la semana 200 mil pesos Y que la otra tía responda Ah, es que el mío se compró una camioneta Y me dice la pasa Ya ando me de aquí para allá La virtud en el cinismo Tendría otra connotación Y estaría más ligado A lo que siente Steve Irwin Cuando graba sus videos de sobrevivencia Enseñándole a la gente Que se puede vivir en la selva Simplemente colgando una ramita por aquí Y comiendo un gusanito del piso Para los cínicos era más virtuoso El poder vivir sin la necesidad de nada Y poder disfrutar de los momentos Que la vida les daba Ellos se encontraban moral En los actos de despojo de todo lo material Y ahora sí hablemos de este momento En el que Diógenes encontró Con el dueño de mis sueños húmedos Platón Y digo sueños húmedos Porque este señor fue Por quien yo conocí la Atlántida Bueno, fue por Atlantis La película de Disney Que es una de mis películas favoritas Pero me leí gran parte De los escritos de Platón Sobre los hallazgos de la Atlántida Y amé a este señor completamente Ahora sí entienden lo de los sueños húmedos De Platón me gustaría dedicar un video completo Y una ilustración Hablándoles de su vida Pero por ahora Hablemos de Diógenes Que tuvo varios encuentros Con este ser Pongámonos en contexto Platón muy guapo Erguido Estudioso Sabio Escritor Ilustre de la sociedad Amado por muchos Odiado por otros Versus Diógenes Uno setenta Seguramente ese ya no se bañó Y se está despertando en su barril Que era donde vivía O sea El chavo del ocho Contra Kiko prácticamente La primera confrontación Fue un día que estaban Varios pensadores reunidos En una plaza Diógenes estaba comiendo unos higos Y le dijo a Platón Participad mi querido Platón Y Platón le respondió Gracias Estaba muy antojado De esos higos Higos Y Diógenes le respondió Dije que participaras No que te coman los higos A lo cual Platón respondió De una manera muy sabia Y sarcástica Cuán lujoso eres Mi querido Diógenes Al despreciar los lujos Obviamente Platón quiso poner la vara Con los límites de virtud Del señor Diógenes Dando una retórica Del por qué O el cómo La filosofía de Diógenes Tenía unos vacíos Unas propias fallas Yo espero que me estén entendiendo Porque explicar filosofía Es como explicar un chiste Si uno lo explica Ya eso no tiene nada de sentido La segunda ocasión En la que Diógenes Tuvo un encuentro con Platón Fue cuando él estaba exponiendo Sus pensamientos En una plaza nuevamente Y dijo Que el hombre es un bipedio Sin plumas T-Rex es pues Todos nosotros Y la respuesta de Diógenes Hacia esto que decía Platón Fue traer una gallina Desplumada Poniéndola al frente De todos los discípulos Y diciendo Ey Te he traído Un humano Y como diríamos vulgarmente Se cagó de risa Al frente de todo el mundo Otra de las anécdotas Que encontramos de Diógenes Es aquella vez Que se encontró Con Alejandro Magno Algo se sabía ya De que Alejandro Magno Le tenía cierta admiración A Diógenes Y un día Decidió ir a visitarlo Con su tropa Y Alejandro le dijo Hola, ¿Cómo estás? Soy Alejandro el Grande Y Diógenes le respondió Y yo soy Diógenes El perro Escuché de ti Diógenes Y sé que te dicen Pero sé que también Eres un sabio Me gusta mucho tu discurso Y quisiera mostrarte Mi admiración Pídeme lo que quieras Que yo te lo voy a dar Diógenes le respondió Muy a su manera Por cierto ¿Qué le pedían ustedes A Alejandro Magno Si les dice Que les dé todo lo que Ustedes quisieran? Pensemos que no es Alejandro Magno también Pongámonos en contexto Por si alguno de nosotros No sabe quién es él En Wikipedia Encontramos así por encimita Y dice Alejandro es el mayor De los íconos culturales De la antigüedad Enlazado como Uno de los más heroicos De los grandes conquistadores Comparado incluso Con Aquiles ¿Qué le pediría A Alejandro Magno En ese momento Si usted fuese Diógenes? Déjeme saber eso En los comentarios Que me interesa mucho saberlo Bueno lo que Diógenes Respondió fue Tan solo quiero pedirte Que te apartes del sol Y es verdad Que solamente tú Puedes hacer eso Y que gracias Chao Nos vemos luego Y esta anécdota Termina con Alejandro Magno Diciendo una de las frases Más célebres Si yo no fuese Alejandro Magno Quisiese ser Diógenes De esta actitud De Diógenes Podemos decir Que existe una palabra Que utilizan los cínicos Para describir Esta actitud Que es la Anaideia Que es la actitud De indiferencia Ante los piropos Aplausos A un cínico Esto no debería importarle Realmente Bueno ya para finalizar De su muerte Hay dos teorías Una de ellas Dice que murió Por su propia cuenta Dejando de respirar Porque si Y la otra teoría Dice que el murió Atragantado Comiéndose un pulpo Porque como ustedes saben Los pulpos Se pegan a la garganta Y seguramente Este man no sabía Y se comió el pulpo Y le pasó eso Quiero saber Cual de estas dos teorías Creen ustedes Que es la real Déjenme saber también Ahí abajo en los comentarios O si tienen algún otro Dato de Diógenes Por favor compártamelo Se masturbó en una plaza Para demostrar que El hombre no debería Ocultar ni siquiera Esos actos Pero bueno Eso es otra historia Terminamos este video Con esta ilustración De Diógenes Que me gustó demasiado Espero que les haya gustado igual Es una obra que trabajé Aproximadamente Una hora en boceto Y seis horas y media Aproximadas Trabajando en Photoshop Y en Illustrator Espero poderlo sacar pronto Y ponerlo en algún lugar De este muro Y por favor Coméntenme también Que les pareció Esta ilustración Mi Instagram Está lleno de mucho más arte Como esta Se pueden pasar por allá Por allá también comparto Muchos los procesos De creación De cada ilustración Y comparto Muchas cositas De mi trabajo como actor Así que vayan a chismear Para que se diviertan Un poquito También en estos días Les quiero contar Que creé mi plataforma virtual En la cual ya estoy Empezando a subir Contenido audiovisual Tengo ahí ya Varias ilustraciones Procesos Videos Tengo también Información de Futuras presentaciones Que vayamos a tener De teatro Y también cursos Que les voy a estar ofreciendo Con el tiempo Dentro de poco Voy a sacar una marca de ropa También para que puedan encontrarla Ahí y comprarla Para que se la lleven a sus casas Y futuras promociones De productos Que voy a estar sacando Porque ya me voy a poner Muy productivo En estos días Ilustraciones Con esto yo me despido Invitándolos A que se suscriban A mi canal Y si quieren más videos Como este Hablando de figuras De la historia Como Diógenes Socrates Y si quieren más videos Como este Hablando de personajes De la historia Como Diógenes Sócrates Marbel Johnny Depp Shakira Déjenmelo saber En la caja de comentarios Y activen por favor La fucking campanita De notificaciones A ver si me vuelven A ver por aquí Mi nombre es Jimmy Ortiz Y nos vemos después Chao Chau Chau